Corazos Más en cabo de mi corazón Asombrado en el primer lugar Y un otro vino que mamá De mi corazón Así bodicas no mamas Y mi corazón domina Te lo comí de un papo Y un otro no puede cambiar Amor comí de un papo Y un otro no puede igualar Pensé en mi que explicaba Todo lo que me está haciendo Amor comí de un papo Si está algo for real Bono teipa ni mi toque Ni está sin que caliente Bichita mi dura noche Brumé mi labagente Dúchimi que abo Abosó mi que Tabosó mi que des No worry vos cabez Ni está pensando Abosó Cada minuto Baby, te abosó Cada hora Dúchita abosó Pesí mi corazón Bichita abosó Y un otro vino que mamá De mi corazón Así bodicas no mamas Bichita abosó 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 ¡Gracias!